¡Suscríbete! 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 Se nos despliega El sabor en la forma que yo te despliega Y la visión de tu sueño a mi amor El mar es ayer y a mi mujer El sabor bendita de mi cuerpo bendita Bendita que Dios no se lo manda ayer Y así se restica cuando yo me conché El sabor bendita de mi cuerpo 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 bend Esa ronda por aquel eucaristia Y ya no es toda la puertas Y ya no es toda la puertas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!